La siguiente es una secuencia que nos ayuda a desbloquear el cuerpo física y emocionalmente. Los giros nos ayudan a exprimir todo aquello que ya no necesitamos y así poder seguir adelante. Empezamos inhalando profundamente llevando las manos hacia el cielo. Siguiente, abro mi compás y los brazos extendidos. Esta sería la postura de Guerrero II. Bajo mi mano derecha al suelo y levanto la mano contraria e inhalo y exhalo. Mirando hacia el cielo. Nos quedamos un momento aquí alargando la columna, inhalando y exhalando. Ahora vamos a hacer una pequeña torsión llevando los brazos hacia atrás. Si te es posible agarrarte de tus manos está bien, si no eventualmente lo podrás hacer. Salimos de la postura y vamos a Guerrero II. Inhalando y exhalando en todo momento y alargando la columna. Ahora hacemos una pequeña curva llevando tu mano izquierda hacia tu rodilla. Ok, ahora intentas del otro lado. Con referencia ahora en la cuarentena. Con estas sencillas poses de yoga te van a ayudar a activar tu sistema circulatorio y te sentirás muy bien. Nos vemos en el siguiente video.